¡Suscríbete al canal! El año 1941, Jorge Negrete en el papel de Salvador. ¿Por qué andas enamorando a mi hija? Yo no ando enamorando a su hija. Miren al galancito. Además de Chador, mentiroso. Yo no miento. No ando enamorando a María porque ella me quiere. Mira, Salvador Pérez Gómez. He estado buscando todo el día para decirte que o dejas a mi hija de una vez por todas o te va a pesar. ¿Por qué? Yo la quiero a la buena. Ni a la buena ni a la mala. María es novia de Silva Nolasco. Eso. Eso es lo que usted dice. Pues porque yo lo digo, se va a casar con él. Se equivoca, general. María se va a casar. Pero conmigo. No, antes muerta que esposa de un pelado que ni oficio tiene, como no sea el de la barata. Pues aunque así sea, María será mi esposa o de nadie. Vamos a tener un hijo. ¿Qué estás diciendo, perro? Ahorita mismo te mueres. El padre de María es el general Carvajal, ya retirado del ejército. Y él quiere que su hija María se case con Semáforo, un acaudalado de la ciudad. Pero ella no lo quiere. Ella realmente quiere esa salvador. Y tiene un romance con Salvador al extremo de que queda embarazada y espera un hijo de este. ¿Qué pasa luego? Que cuando el padre de María, o sea el suegro de Salvador, se entera que ella está esperando un hijo. Y él realmente quiere que ella se case con el acaudalado que es Semáforo, va a la tienda y le pone problemas. Está allí tomándose unos aguardienticos, tiene una pequeña discusión y vaya. Salvador mata a su suegro y sus cuatro guardaespaldas que lo acompañan. A raíz de esto, coge fama y le ponen el metralleta. Por el hecho de que hizo cinco disparos y con cada disparo mató a cada uno de sus contrincantes. Entonces empieza el hombre a huir, a recorrer pueblos y todo. Y a cada parte que llegaba dejaba un muerto. Y era muy, muy amante Salvador, que nosotros más que Jorge Negrete, muy amante del fuego. Aunque sea meterme en lo que no me importa, viene de muy lejos. ¿De largo? Largo camino. Sobre todo para echárselo de una sola jornada. ¿No ha descansado hasta aquí? No. Ni siquiera para echarse un trago. Ni para eso. Ah, caray, pues ni que viniera huyendo. Puede que sea eso. Pues beba para que se le quita el susto. Dicen que la Feria de Lagos ha estado mejor que la de Tlaquepaque. Las dos han estado buenas. ¿Y en San Pedro cómo les habrá ido? Muy bien. Los pesos corrieron como el agua. Sí, pues. Por lo visto, usted no se ha perdido ni una. Desde la de Santa Mónica, va a ser un año, he recorrido todas las ferias de Jalisco. Estuvo en la Feria de Santa Mónica. Cuando lo del tipo ese al que llaman en la ametralladora. Sí. ¿Lo conoció? Estuve ahí. ¿Cuando la balacera? Sí. Dicen que se ha echado al pico mucha gente después de aquello. Eso dicen. Bueno, vamos a darle. Ah, sí. Apúrese, llevo prisa. Cálmese, mi amigo. Cálmese, mi amigo. Yo no soy su amigo. No hemos estado juntos en la Feria de Lagos. Aquí con este cuate. Sí, jugando. Pero eso no quiere decir que sea amigo de usted. Ni cuate de él. Acabe de una vez. Oiga, aquí el compañero no sabe explicarse. Y no hemos venido corriendo desde Lagos para regresarnos sin que nos diga lo que queremos saber. ¿Y qué es lo que quieren saber? ¿Cómo es que un hombre solo puede dejar sin lana dos con esta baraja? Pues será porque los dos son unos tarugos. Ni tan tarugos, amiguito. Como para callarnos la boca. Así es que vengan nuestros pesos. Esos pesos son míos. Y los he ganado a la buena. Cuando quieran, les daré la revancha. Pero ahora no, porque llevo prisa. Eres un cobarde tramposo. Salvador, en una de estas idas y venidas por los pueblos, se encuentra con Semáforo, que era el pretendiente con el cual se iba a casar María. Tienen un duelo y Salvador lo mata. Entonces, ¿qué pasa? La fama de él se riega más todavía y el apodo de metralleta corre por todos los pueblos. Hasta que regresa a su pueblo natal a buscar a María. Por eso se encuentra con que María no aparece por parte alguna. ¿Qué pasa? María se ha ido a un convento a recluirse allí porque quiere dedicarse a Dios y no quiere saber nada del amor y menos de Salvador porque ha matado a su padre. Él quiere recuperar a María y su hijo. Y vaya sorpresa cuando se entera que su hijo nació y murió a los pocos días. Entonces, esto lo llena a él de mucha tristeza. Pero en el pueblo hay un chaval, un joven, que quiere ser como metralleta, como Salvador. ¿Y qué pasa? Cuando lo ve, lo invita a un duelo. Salvador no le hace caso. Pero cuando Salvador quiere huir del pueblo para entregarse a la justicia porque tiene muchos muertos encima, este decide asesinarlo por la espalda. Es más o menos una sinosis de esta película de Hay Jalisco, no te rajes, con Jorge Negrete. ¿Se imagina el enredo en que se meterá si saben que ha estado con el ametrallador y lo dejó escapar? No te aflijas por eso, Salvador. Tengo decidido, te entregas o no, renunciar esta misma noche a la presidencia municipal y aceptar sin réplica alguna la pena que me impongan. Todo lo doy por bien empleado si logras ponerte a salvo. Yo también acepto lo que venga a cambio de que te largues del pueblo ahorita mismo. Sí, man, hazlo por nosotros. Está bien, me entregaré en Guadalajara. Gracias por todo, doctor. Cuídate, pajarito. Hasta la vista, viejo. Adiós, muchachos. Para una ametralladora siempre hay un charrasqueado. Cobarde, haces ido. Debería matarte como un perro, pero eso sería demasiado bueno para ti. Recibirás el castigo que te dé. Aunque sea lo último que haga como presidente municipal en este pueblo, no pararé hasta que te cuelguen. no pararé hasta que te cuelguen. Ah! No, no. No, no. Perdóname María, perdóname por todo el mal que te hice, cuando solo quería para ti lo mejor del mundo. Calla mi amor, calla. No, 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 no. El charrasqueado, que es el nombre de este chaval, de este joven que mata a Salvador por la espalda, empieza a huir, a seguir la misma historia de Salvador, a huir de pueblo en pueblo porque lo busca la justicia. Es una sinosis de, ay Jalisco, no te rajes con Jorge Negrete. Ahora vamos a ver el reparto de esta película. Tomarse la justicia por mano propia es lo que más caro se paga en la vida. En la dirección está Joselito Rodríguez, escrita por Luis Leal Solares y Amelio Robles. Se estrenó, como les dije anteriormente, el 12 de noviembre de 1941, género comedia. Otros apartes acá tenemos, por ejemplo, a Manuel Noriega, es el que hace el papel del inspector, y el productor es Enrique Rodríguez, música de Manuel Esperón. En la producción, dirección general, Manuel Sereijo. Y con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Es inútil, hermanos. La voluntad de Dios está por encima de la de los hombres. ¿Cómo has tardado? No voy a salir. ¿Qué? ¿No vamos a ir a la feria? No puedo. Mi padre no me deja. ¿Por qué? Porque no quiero casarme con Silvan Olasco. Ah, es eso. Sigue empeñado. Pero tú no le has dicho. ¿Qué puedo decirle? Que te quiero a ti. Ya lo sabe. Y eso es lo que me da miedo. Nada tienes que tener. Bueno, amigos, acá en Hablemos de Cine, los espero en la próxima con más películas. Yo soy Paco América. Nos vemos pronto. Chao. Chau. 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 Chau.